El Cell Shadding da un aspecto muy especial y característico a los juegos, sean del género que sean, y siempre supone un cambio importante, se trate de The Legend of Zelda, The Wind Waker, se trate de Borderlands. Pero, ¿y si mediante un mod ahora pudiésemos ver Cyberpunk 2077 como si se tratase de este último? Damas y caballeros, con ustedes, el mod que cambia el look del juego más famoso de la temporada y lo hace parecer un Borderlands. Pero sin Claptrap, y eso no nos gusta ya tanto. Cyberpunk en PC parece vivir una realidad paralela, y es que pese a las críticas de los usuarios por fallos en el mapa, errores garrafales en el comportamiento de los personajes, físicas extrañas y demás bugs que se han hecho más que famosos. No ha resultado tan desastroso como en PS4 y Xbox One, por lo que sigue siendo jugado y está siendo un caldo de cultivo estupendo para Moders. Os recordamos que dentro de unos días llegará el primer gran parche al título. ¿Lo habéis devuelto?